Música Sean bienvenidos a la clausura de la Escuela de Matemática 2017 de la Universidad Gerardo Barrios Música Este día damos finalización a la tercera escuela de matemática, ya tercer año que implementamos este proyecto muy innovador Para este año contamos con la participación de 32 estudiantes, de los cuales este día estamos graduando 27 de ellos El curso consistió en 20 sábados, en los cuales un docente especialista de matemática Acompañado de los estudiantes del profesorado de matemática, asistieron a nuestros estudiantes de la escuela de matemática Cabe destacar que a la hora de implementar el proyecto siempre hay situaciones que permiten que algunos de nuestros estudiantes Se retiren del proyecto debido a situaciones tal vez económicas o porque tienen la necesidad de trabajar para poder ganar dinero Entonces, es importante mencionar que para el próximo año hemos hecho las gestiones necesarias Para que la escuela de matemática cuenta con servicios de transporte desde las instituciones Para traer a nuestros estudiantes a la universidad Música